Bueno, no sé si se verá algo, esto es un video de la playa de Cullera. Esto es como una bahía, muy bonita, toda la zona de edificios. No sé, no sé cómo es, edificios muy altos, de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 20 y pico de piso, 30 pisos, eh. Los más altos. Allá hay de 10, 12 pisos, allá arriba, en algún lugar de por ahí, eso, amarillo, es el castillo. Habrá que ir a visitarlo. Y después nada, la nada. A ver si puedo cambiar, enfocar de otra manera. No, no se puede. Bueno, vamos a hacer una pasada muy suave. Por supuesto, está para meterse en el agua, ¿no? No, está, está estupendamente.